¡Suscríbete al canal! Bueno, no tengo primicia. Mi gente, redente, váyanse acotejando que tengo primicia. ¿Cuáles son los chismes nuevos que traen? Tengo primicia. Mi gente, vayan ubicándose. Pero antes de todo, a lo que la gente se va acomodando, vamos a presentar el tuit de Luis Abinader. Y luego del tuit de Luis Abinader... ¿Usted quiere la pausa o le damos un adelanto ahora? Póngale los tuits y después entonces nos vamos a la pausa para que la gente se vaya acomodando. Los tuits de Luis Abinader, de los señalamientos. Y yo se lo envié ahí, Angie. Son realmente señalamientos lo que Luis Abinader en este momento está haciendo. Porque no podríamos llamarlo designación de manera directa. ¿Por qué no es una designación de manera directa? Porque él no es presidente. Él pues está señalando su gabinete. Ahí anuncia a José Ignacio Paliza, que nos resultó extraño porque él no optó por la senaduría. Era que el hombre quería ser ministro administrativo de la presidencia y con él, con ese cargo, se lleva al comparón, al orgulloso y al prepotente de José Ramón Peralta. Miren una cosa, discúlpeme que le interrumpa, hermano Joel. El primer funcionario de la presidencia es el secretario de la presidencia, que es Gustavo Montalvo. Y ese es el número dos. El sustituto de Gustavo Montalvo fue Lisandro Macarrulla. Óigame, Macarrulla es el número uno de Luis. Ese Macarrulla es... Y José Paliza es el número dos de Luis. Pero ese sí es el... Óigame bien. Después del presidente. Óigame bien. Es el jefe de todos los funcionarios del gobierno. Cojan el hilo, cojan el hilo. Macarrulla es el número uno de Luis Abinader. José Paliza, que está en el cargo ahora, que va a subir luego del 16, que es ministro administrativo de la presidencia, es el número dos. Cuando yo diga el número uno, ustedes saben de quién estoy hablando. Y cuando yo diga el número dos, ustedes saben también de qué estoy hablando. Póngame amorfa, que nosotros lo habíamos anunciado aquí. Ese es el hombre de Hipólito Mejía. Esa cuota la sabíamos de antemano, que esa cuota le pertenecía a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es un presidente que tuvo un solo mandato en la República Dominicana, 2000-2004. Luego de que el presidente Hipólito Mejía saliera, Hipólito tiene asignado más de 60 militares. Y esa cuota la sabíamos que era de Hipólito. Ese hombre, el hombre más leal a Hipólito Mejía. Ese es el hombre que está siempre al lado de Hipólito Mejía. Ese fue un premio a la lealtad y a la seriedad. Porque el hombre es serio. 16 años ahí. El hombre es serio y fue leal. Vamos a la pausa y cuando retornemos, entonces vamos a bajar con los nombramientos y designaciones o señalamientos que van a bajar en la próxima hora en Santiago. Hay un rebú en el norte, porque unos quieren el cargo y otros dicen que no. Vamos a la pausa. ¡Ja, ja!